¡Qué pena me da saberte tan triste y tan solo! Después de volar tan alto, ¡qué duro está él! No te puedes dejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder ¡Qué sorpresas nos brinda el destino! Tú te fuiste encantado conmigo Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, porque es un placer senterte Porque tu vida es tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes El hombre seguro de sí Sintiendo a tu rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién no iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste encantado conmigo Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Mírame, pero estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida está muy triste Si preguntas que tengo, nada Es que me encanta contemplarte y perderme en tu mirada Si preguntas que siento, todo Algo pasó que hoy te veo y todavía no lo creo Deja que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que te perdía Y te juro amor, sentí que me moría Si te ibas de mi vida Y fue hermoso despertar y ver Que solo fue una tonta pesadilla Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría Que que te estoy viendo Todo Que desde hoy te haré sentir Todo el amor que llevo dentro Deja que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que te perdía Y te juro amor, sentí que me moría Si te ibas de mi vida Y fue hermoso despertar y ver Que solo fue una tonta pesadilla Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Y hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro no podría Y sentiría que el universo sin tu amor no existiría No cabría en mi tristeza Mi corazón se detendría Y me ahogaría esta agonía Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría ¡Gracias! 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 Y lo que importa, es que ya no me volas, que no vas a la vida, que no vas a la vida, que no vas a la vida, que no vas a la vida. Y lo que importa, es que ya no me volas, que no vas a la vida, 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 que no vas a la vida. Y lo que importa, es que ya no me volas, que no vas a la vida, que no vas a la vida. Y lo que importa, es que ya no me volas, que no vas a la vida, 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 ¡Gracias! 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 Como suspiras llego clavada dentro del corazón, es la primera vez sin lo que no pudo ser. A Dios le pido que entienda que ese el viento no sirve, me duelen tanto tus dudas, pero yo sé que tendrás. A Dios le pido que entienda que ese el viento no sirve, me duelen tanto tus dudas, pero yo sé que tendrás.